Bueno, pues lo primero es agradecer por siempre que invitáis a venir aquí y bueno, ya sin más de la acción, un poco empezar a enmarcar el tema. Digamos que esto es, nosotros tenemos ahora un I más D más I, que es sobre rehabilitación, en el que estamos haciendo un esfuerzo, bueno, está por ahí cogida la, aquí tenemos una pequeña página que se llama REAP, si ponéis guillot, que es el Departamento Jurístico de Revolución del Territorio y REAP, ahora vamos a ver esta página donde aparecen las cosas que vamos haciendo, seminarios, documentación, este seminario que nos puede interesar, que será, dentro de poco lo vamos a dar de alta, con los resultados que es un oso del nuevo Censo 2011, que también voy a hablar ahora mismo, porque resultaba una herramienta importante, la información que antes disponíamos que ahora no vamos a disponer, ¿no? A parte lo voy a contar ahora, no se va a poder hacer para el nuevo Censo, porque el nuevo Censo no vale, no tiene, no es un Censo, es una especie de impuesto. Bueno, en algún sitio está la esta página, y por empezar un poco con la, que se llama, estos mensajes que dan los aparatos del montón de las ratones que no bajan… ¡Ah! ¡A ver! No, no, si es que el ratón está aquí el pobre… ¿Te pongas? No, no, ya está, ya está, no, no… Está el pobre ratón que el ratón no te pido al gato… No, 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 si no es por eso, si es que no da el cambio. Bueno, la primera es el contexto, como sé que parte del contexto, sé que Fernando Rocho el otro día pues habló un poco del contexto inmobiliario, Alfonso también ha metido alguna tabla sobre el asunto de los últimos datos sobre la producción de vivienda y en viviendas vacías. Bueno, este es un gráfico del profesor José Manuel Maredo en la que relaciona en un de viviendas iniciadas la evolución del precio de la vivienda y el IPC. Entonces pues aparece, digamos que esto es un análisis macro, como podría la situación a la que nos hemos enfrentado. Un ciclo inmobiliario potentísimo como nunca se había producido, incluso en los años 70. Solo en los años 60 se produjo una curva de producción inmobiliaria tan potente como la que se ha producido en la década esta de los 2000, porque fijaros que siquiera los ciclos del 70, ni siquiera el aparente ciclo alcista de los años 90 previo a la Expo, había tenido esa gran evolución. En cualquier caso, los precios de la vivienda al momento ya han ido acompasados, quitando en el ciclo de los años previo a la Expo, que había subido más que el IPC, y solo es otra vez, a partir del año 96, cuando ya se produce ese crecimiento en paralelo de los precios. También hay que tener en cuenta que aunque las curvas bajan, las curvas solo bajan de verdad cuando bajan de este punto, de cero. Mientras tanto, estos son crecimientos acumulados, o sea, que son porcentajes acumulados en los años anteriores, a veces las tablas de lo que decían. Bueno, lo que teníamos aquí es este auge, y luego la caída tremenda brutal, tanto la producción de viviendas como el precio de la vivienda, que ha caído muy por debajo de los incrementos de viviendas, quizá menos de lo esperado, quizá incluso hay gente que dice que tiene que haber caído más. Todo esto lo que ha dado porque España, durante ese periodo alcista, había vencido por más viviendas que Francia y Alemania juntas, o sea, que aquí tenemos 900.000 viviendas en el año 2006, cuando la suma de Francia y Alemania nos llevaba a las 700.000. Todo esto no dejaba de ser chocante, ¿no? Ya algunos de nosotros habíamos dicho que esto no era una cosa racional y alguien pues me dijo que yo que sabía lo que necesitaba el sistema inmobiliario, ¿no? Que yo era un, no sé, no sé quién era yo, un profesor universitario que quería que haya de esto, ¿no? Estaban los bancos, las empresas, incluso cuando José Manuel Bernaredo establecía o presentaba la tijera financiera en el que se veía como el ahorro de las familias españolas no era suficiente para pagar los créditos generales a las familias, a las empresas que quedaba el país y que, por tanto, había un riesgo de incremento financiero, pues había gente decía, bueno, eso es cuando las economías eran nacionales. Ahora es una economía global y si no vienen los recursos financieros del propio país, vendrán de otro sitio, ¿no? Era el mito de la economía global. O sea, éramos unos ignorantes, estas cuentas eran cuentas propias de hijo de tendero, ¿no? O de familia de tendero y no de personas con grandes miras. Bueno, eso, digamos ahora, eso nos ha producido una modificación que tenemos que estudiar, ¿no? Porque yo creo que no hemos explotado suficientemente los gastos del censo del 2011 y todavía hay algunas dudas. Voy a resolver algunas de las dudas que ya hemos resuelto nosotros. Algunos otros percibió en su momento que el número de viviendas totales que establecía el Ministerio de Vivienda era superior a las viviendas que salían del censo. No sé si alguno había oído eso. Y el Ministerio poco después rectificó ese mito. Entonces, pues todos los mal pensados, pensaron que el Ministerio pues había plegado a una directriz política para reducir el número de viviendas en unas viviendas vacías, etcétera, etcétera. No, no era así. En realidad era que el Ministerio tenía una fuente no fiable, con perdón, que era la de los colegios de aparejadores. Los colegios de aparejadores le habían estado pasando datos al Ministerio de Vivienda en el que se duplicaban o triplicaban los registros de las viviendas. Cada vez que el colegio de aparejadores cambiaba un aparejador, cambiaba la propiedad, alguna modificación de licencia, el colegio duplicaba ese registro, con lo cual dio un registro de nuevas viviendas inflado. Sabéis que ahora mismo, el censo que hemos hecho en el año 2011, no es como los censos anteriores, no se ha hecho un censo universal, todas las casas, puerta a puerta, sino que se ha partido de la base de algunos registros estadísticos. Básicamente, el clima principal es el catastro de edificios, de edificios, el catastro, propiamente dicho, y luego se ha resuelto con una encuesta que afecta en torno al 12% de la vivienda y al 12% de la población. No se ha hecho un catastro real, ¿no? Eso produce un problema porque no tenemos datos ciertos, ¿no? Incluso los datos que nos da el catastro, ahora veremos, nosotros estamos acostumbrados a la sección censal, comunidad de referencia, pero como es una encuesta, a veces el dato no tiene suficiente validez y el censo no te da el valor de esa sección censal, te la da en raro. Y te puedes encontrar, antes tenías el mapa de tu ciudad, con el número de habitantes por sección censal, con el número de viviendas, con el número, los mayores de 65 años, pues ahora te puedes encontrar que en la ciudad solo sale un 20% de las secciones censales con datos. Otro tema que también hay en el censo, a lo que he sorprendido, es la edad de las viviendas. La edad de las viviendas, tanto en el censo del 2001 como en el 2011, de repente aparecen más viviendas, a lo mejor del periodo 60-80 de las que había en el censo anterior. Eso no es un problema, solo de eso, la razón es debida a que cada vez que se tramita una rehabilitación de una vivienda, el catastro actualiza la edad en función de la importancia de la rehabilitación. O sea, que las edades que tenemos de las viviendas no son las edades de la primera, del momento en que se construyeron, o de los edificios, sino es la edad relativa que tendrían en función de la actualización que haya sufrido el edificio. Todo esto lo digo porque hay algunas veces que no sabemos de lo que estamos hablando, porque no, me refiero que estamos manejando cosas y también para que damos la dificultad de enfrentarnos a algunos datos, aunque sean los grandes datos, que es lo que yo he manejado hasta ahora. Bueno, aquí lo que sí que diga esto son los resultados más recientes que hemos sido capaces de producir con los datos que nos han dado el censo de viviendas. Si veis aquí, el censo solo diferencia entre viviendas principales y resto de viviendas, ¿no? Las viviendas principales y luego el total de viviendas familiares. Lo que es interesante es que crecimos entre el 91 y el 2001 aproximadamente 2.400.000 viviendas y entre el 2001 y el 2011 3.900.000 viviendas totales. El que hayamos tenido un pico de 900.000 viviendas en un año no quiere decir, fijaros, que ya el 9 es lo que se hacen, es que se acaban al que existen, el 10 y el 11 no se hacen y el día principal tampoco han hecho tantas. Hemos tenido alguna en lo excesivo, pero... Y lo que es interesante, bueno, que son las viviendas principales, perdona, en las viviendas... Este, perdona, que me he saltado. Las viviendas principales son estas. Y las viviendas totales, fijaros que la diferencia entre las viviendas totales del 2001 y las del 2011 solo han crecido 3.300.000. Se han creado más hogares que viviendas totales. Claro, se han hecho muchas viviendas, pero os recuerdo que es que entre el periodo, entre el año 2001 y el año 2011, hemos crecido casi en 5.000 habitantes inmigrantes. Y algunos sitios han tenido que alojar. Igual que ahora los 500.000 habitantes que se han dejado. O sea, que también esto es un contexto interesante. O sea, que si lo veis aquí, realmente, las viviendas principales son el 70% de las viviendas totales cuando el año 2001 eran el 63 y el año 91 eran el 68. Esto lo tenemos que desarrollar más, pero nuestra idea es que el gran cambio en España se produjo entre el año 81 y el 91, donde se produjo el gran cambio metropolitano. El 91-2001 lo reafirmó, distribuyendo la población con los espacios, ahora veremos con los datos, y lo que somos incapaces de lo generalizar es que pasaba entre el 2001 y el 2011. O sea, insisto, hemos creado más viviendas principales ocupadas viviendas nuevas. O sea, que se ha ocupado un nombre de viviendas previas existentes. Lo único también para tener en cuenta el tema de la rehabilitación. La antigüedad del parque de viviendas, con esas habilidades que hemos visto, que hemos hablado, que puede haber no tanto la antigüedad real del inicio de viviendas, sino la antigüedad catastral, que es el grado de modernidad que tendría la vivienda en función de, si tienes una rehabilitación total, pues es que ponen la fecha de la rehabilitación total, aunque el edificio sobre el que se haya hecho será del siglo XVI, eso es del año 2005, y se acabó. Si la rehabilitación es del 25%, pues en función de estas, acordaros que eso se hace para evitar que se pueda asignar como ruina por el valor residual de la vivienda en función del año. Si ha sido la restauratura calvitada. O sea, que tenemos que tener cuidado, porque a veces las fuentes no son las que nosotros pensamos que son. El catastro tiene unos intereses distintos que los urbanísticos, probablemente, o habrá que saberlo para poder utilizarlo, como decía mi amigo Rege Montorio, en eso que se llama la imaginación estadística, la imaginación sociológica. Bueno, lo más importante aquí ha dividido lo que sería preguerra, franquismo y democracia. Tenemos aquí, por colores, lo que son periodo anterior a la guerra civil, construidas durante el franquismo y construidas durante el periodo democrático. Y luego hay unas que no sabemos. Los datos de nuevo, bueno, insistir al catastro no le interesa tanto ese dato. El catastro es una cosa para cobrar, no para otra cosa. Es que el catastro ni siquiera le interesa reflejar todas las viviendas que existen. Con reflejar un número significativo y cobrar, ya le parece bien. ¿No? Intentará registrar más que cobrar, ¿no? Lo que puede ser interesante, si veis, en total nacional, es que en estos momentos solo tendríamos un 8% de viviendas predes a la guerra civil y un 45% de viviendas construidas por el franquismo. Y ya las construidas en el periodo democrático, ¿no? A partir del año 80, ponemos, también porque eso coincide, sabéis que ahora mismo todos estamos empeñados, que las viviendas a partir del 79, ¿no? Que existe el código, la norma básica de edificación del andamiento técnico, la NB 79, que las viviendas están en las condiciones, ¿no? Cualquiera que ayuda a una vivienda posterior al año 79, pues no sé si la verdad piensa que, bueno, que tiene cámara de aire, ¿no? Y un troncito de poliapan por dentro. Pero bueno, no acaba de tener las condiciones, pero bueno, al menos está ese punto de difusión, ¿no? Ha ido creciendo, la posición relativa, pues, como no puede ser de otra manera, como se incrementa el número de viviendas, se va reduciendo, pero tenemos un parque de viviendas, y muy importante, de casi el 60%, que tiene más de 30 años. Entonces, bueno, ahí estaría ya algunos de los aspectos importantes, ¿no? Que tenemos aquí abajo. Otro sería el estado de la edificación. Bueno, ya sabéis que el estado de la edificación es lo que le declara el agente censal. Ni se saca de la Sinter, ni se saca del informe, es el agente censal. Dice, esto está que se cae. Está roberoso, está malo, y además esto ya no hemos conseguido saber si sale directamente del catastro o si es una elaboración, entendemos que es una elaboración basada en la estadística, en el muestreo estadístico, en ese muestreo del 11% de la rueda. En cualquier caso, si vemos la evolución, veremos que en estado deficiente se encontraría un total de 800.000 viviendas y en estado luminoso o malo, 164.000 viviendas. Entonces teníamos hablando de que hay un millón de viviendas en España en estado deficiente o brunoso y malo. La mayoría de ellas pertenecerían, si os fijáis, al periodo del franquismo. O sea, que habría un de 600.000, pero sí que hay 95.000 que son ya desde los años 80, ¿no? Tampoco, Alfonso lo decía, no, no sé exactamente. Esto sería básicamente las periferias y los casos históricos, 300.000, 600.000, las periféricas. Esto serían ya los bloques, básicamente, la periferia construida en el franquismo y esto sería las nuevas obras de un colegio. Digamos que esto nos interesa ver por ver el total a lo que vamos a enfrentar. Esto también es interesante porque desde el decreto del 85, pues el decreto que habla de la rehabilitación en España y todos los planes de vivienda que se han ido construyendo, que se han ido realizando en el año 92 han incluido la rehabilitación dentro de sus objetivos. Solo a partir del 92 también aparece el concepto de área, que es el concepto de la rehabilitación integrada, que es el que nosotros defendemos porque, no sé si se ha defendido aquí estos días, las operaciones de rehabilitación de vivienda, entendemos que tienen que ser integrales, pero no solamente en la edificación, sino en el contexto urbano en el que se realiza. Poco importa. O sea, que ahora mismo tenemos un problema importante porque el Gobierno, el Ministerio de Industria Energía, prefiere trasladar el dinero de la rehabilitación, en algunas comunidades autónomas, es especialmente agresivo, como en el caso de la Madrid, a la sustitución de cacharritos. Calderas, ventanas, ascensores... O sea, que tú puedes tener una fachada con una conductividad brutal, ¿no? Con un coeficiente de transmisión brutal, pero te cambian la caldera para que no tengas una condensación. Puedes tener los capos alzados entre los sapos y culebras. Puedes tener ascensor y te pueden dar lío para el baño, ¿no? Para las ventanas del vídeo. O sea, no hay ventas ni concierto. Con lo cual... Y encima, además, lo puedes hacer vivienda por vivienda. Con lo cual, cuando quieres atender un ejercicio integral, te puedes encontrar con situaciones absolutamente distintas. Gente que tiene cámaras nuevas, gente que tiene ventanas nuevas, gente que... Bueno, una catástrofe absoluta, ¿no? Y luego, además, que el entorno no esté agregado y la intervención, por tanto, pues, careca de los efectos que tiene de regeneración global o de incorporación a la ciudad del espacio. Esto no es el dinero. Esto es el número de unidades. Aquí tenéis las viviendas libres terminadas, que es la línea más clara. Las comenzadas, que es la más oscura. Y aquí tenéis los objetivos convenidos que incluyen vivienda protegida y rehabilitación, ¿no? La vivienda protegida, una negra, y la rehabilitación, que es la columna más clara. El que los objetivos convenidos sean mayores, que en momentos sean mayores, eso quiere decir que se van acabando, ¿no? Los objetivos son planes y anuales. O sea, el que se firme en un momento no quiere decir que se hagan ese año, ¿no? O sea, pero lo que es importante es, fijaros, frente a la montaña gigantesca, que significa la rehabilitación, lo que ya significa, digo, la construcción de órgano, lo que significa la rehabilitación. Si lo vemos en números, esto va a ser mucho más curioso. Si comparamos, no el dinero, vuelvo a insistir, porque el dinero no lo hemos podido conseguir, la cantidad de dinero que se da para una vivienda nueva, de VTO, es infinitamente mayor, lo que nos cuesta en créditos subsidiados, y aquí nos incluye, por ejemplo, el costo fiscal, que durante mucho tiempo hemos estado financiando todas las viviendas, digo, protegidas y no protegidas, con un 15%, y con un 20%, incluso con más, de rentabilidad, y a veces con los intereses, esta totalidad de los intereses, ¿no? O sea que, simplemente, el número de unidades, fijaros que en el periodo, en los 20 años que van del primer plan de vivienda, del 92 al 2012, se han construido un total de viviendas libres, que son 6.932.000, según datos del Ministerio, de los cuales, bueno, aparte de eso, 2.000.000 de protegidas, y con el total, quiere decir que se construyeron 8.958.000 viviendas nuevas en estos 20 años. 8.958.000 viviendas, ¿no? Si nos damos cuenta de la magnitud del tema. En cualquier caso, rehabilitación, sólo fueron 740.000, pero, en ARIS, sólo fueron 160.000. El número de viviendas rehabilitadas en ARIS, con respecto a la totalidad del sistema inmobiliario, el número de viviendas en ARIS fue el 1,8%. Que eso es, los que saben en la estadística, eso es mucho menos de un error marginal, ¿no? La rehabilitación en ARIS es un error marginal del sistema inmobiliario, ¿no? Porque, además, insisto en que de todo el dinero que se ha movilizado en, para decir, viviendas que VPO, que en total fueron, aproximadamente, 264.000, ¿no? Porque, la verdad, 2.000.000 de viviendas, la cantidad que se ha invertido en estas rehabilitaciones es infinita. Es la décima parte, puede ser, o sea, hacer cuentas con lo que os dan para rehabilitar una vivienda del Estado, o de las comunidades. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que lo que nos enfrentamos es a que tenemos un parque de viviendas bastante nuevo, que tenemos una récora de viviendas con problemas que mayoritariamente ya no está en la ciudad de la preguerra, de antes de la guerra, sino que está en la ciudad después de la preguerra, del franquismo, de los años 40 y 80, que probablemente haya un subregistro de la mala calidad de esas viviendas, porque eso es lo que dice el encuestador, que en este caso, encima es un encuestador que solo ha reflejado un número marginal de viviendas posibles, es decir, si metiésemos temas de accesibilidad, temas de acecuación a la calificación energética, ascensor, todo lo que tenemos que meter, el parque de viviendas entre los años 40 y 80 saldría muchísimo más en condiciones muy deficientes. En todo eso, aunque del año 92, en todos los planes de viviendas estatales, ha aparecido el concepto de rehabilitación, ya ha aparecido el concepto más importante de rehabilitación integral, solo ha atendido a un 1,8% de las viviendas totales construidas. Solo en el último momento, el AI, en el periodo de 2009-2012, ha tenido una cierta presencia significativa, porcentualmente, porque claro, si lo vemos en viviendas, tampoco es que sean muchísimas, ¿no? Son 53.000 viviendas, en el periodo anterior fueron 63.000, ni siquiera se producían ese repunte que esperaban los gobiernos de que se trasladase la actividad de la obra nueva a la obra de rehabilitación, y ahora si no, esto ha caído mucho más, el año pasado ha caído mucho más, o sea, todavía no tenemos datos, pero todos tenemos una imagen que caiga. Alfonso ha hecho unas cuantas preguntas sobre la rehabilitación. Yo estaba hace un año en una reunión de Naciones Unidas en Panamá, y vino el responsable de Uruguay, porque en Uruguay a los niños en los colegios les dan a todos un ordenador, ¿no? Es un programa, es un ordenador además con software libre, es un ordenador barato, y tal. Y entonces, pues bueno, como siempre hay una gente interesada y con una pregunta acertada, le preguntó al representante de Uruguay, bueno, ¿y qué programa pedagógico tienen con esos ordenadores? Y en Uruguay, que era muy listo, dice, ¿usted tenía algún programa pedagógico cuando le compró un ordenador a su hijo? Dice, esto es una política de redistribución de rentas. Lo que queremos es que los niños uruguayos, independientemente de su nivel económico, tengan acceso a esa nueva tecnología, y ya veremos lo que pasa, dice, en algunos sitios han pasado maravillas, en otros sitios no ha pasado absolutamente nada, pero bueno, todo el mundo ha tenido acceso a ese libro. Desde nuestro punto de vista, la rehabilitación, y ahora cuando hablemos de barrios vulnerables, o de barrios deteriorados, o como lo queramos llamar, o áreas segregadas, o áreas abandonadas de la ciudad, lo que nosotros pensamos que se produce, y Alfonso lo ha dicho muy bien, es que el crecimiento de la ciudad, la evolución de la ciudad, va degradando la ciudad existente. Ya hemos visto que ahora veremos que esa cantidad inmensa de nuevas enmiendas que se produjo entre el año 2001, para el año 2001, ha producido unos efectos de segregación enormes. Lo que nosotros hablamos cuando decimos intervenir o regenerar la ciudad existente, es devolver a esos espacios la condición de ciudad, y por tanto, devolver a sus habitantes el estatuto de ciudadanía. Volver a convertir en ciudad lo que está siendo abandonado la ciudad. De nuevo, desde nuestro punto de vista, la regeneración urbana, es una política de redistribución de rectas, de rectificación de los aspectos que el sistema económico, el sistema capitalista, el sistema de gobierno en este caso, produce sobre las poblaciones y sobre los habitantes de aquellos espacios que no les resultan rentables o interesantes, etc. En ese sentido, sí que tiene cierto interés que es intentar delimitar o ver qué barrios han tenido la condición de vulnerables. Este catálogo de barrios vulnerables también lo tenéis, bueno, está la página web ahí, pero por el final que he llegado a esto, luego seríamos incapaces de... En la página de Ciudad para un futuro más sostenible tenéis el catálogo, el análisis holístico de los barrios vulnerables, ¿no? Que encontráis aquí, pues ya por ciudad, todos los... Por ejemplo, si entramos en Castilla y León, entramos en Valladolid y podemos ver el plano de localización de los barrios vulnerables de Valladolid del 2001, el plano de localización anterior del barrio de Valladolid del 2001, para estar en la base, ¿no? Bueno, aquí sale la ficha, y podéis encontrar un listado de los barrios que las vulnerables del 91 y lo que son el 2001 y las contrarios. O sea, que esto está para todo el catálogo, está accesible, de cada barrio de Valladolid, pues tenéis una ficha específica, pues tenéis aquí una descripción urbanística, y una ficha, pues tenéis aquí, pues el barrio de España, una descripción, los datos, unos datos estadísticos, hay, una descripción, etc. Bueno, pues el catálogo de Valladolid. Claro, nosotros tenemos un problema con el catálogo de Valladolid y los vulnerables. El catálogo de Valladolid lo hemos tenido que hacer con datos del censo del 2001. Además, se retrasó. Mientras el catálogo de Valladolid que hicimos en el 91 lo empezamos a hacer en el 96, pues aquí por unas cuestiones mágico-políticas que se me escapan, aunque lo querían hacer antes, pues la especial idiosincrasia de la primera ministra de Vivienda, ¿no? Y las pocas relaciones que tenían con el secretario de Estado, ¿no? No se llegase a contratar nada, nunca, y no se empezase a realizar hasta el año 2008 y comenzase ya con una cifra significativa de año 2008. O sea que también esto, hay que verlo, estamos viendo una foto antigua. Esto es como cuando, cuando miramos el cielo y estamos viendo las estrellas como eran hace 3.000 millones de años, ¿no? Está oído el reflejo, la luz de las estrellas de hace varios millones de años, ¿no? Y, aunque sea la supernova, ya no existe, ¿no? Bueno, en este caso sí existe porque no hay una supernova y las estrellas siguen estando en firmamento y los barrios siguen estando en firmamento, ¿no? Pero, digamos que tiene, desde el punto de vista, algún problema con la alta. Bueno, aquí está el equipo que lo hicimos. El año 91, que es un catálogo, voy a defender por qué utilizamos tan pocos datos. Por mucho de vosotros habréis visto que el país vasco ha hecho un catálogo de barrios vulnerables sobre la intervención preferente y lo ha hecho mediante una análisis estadístico tipo clúster, ¿no? Cuando digo estadístico clúster, ya te lo bendice. Eso es científico, ¿no? Bueno, que sea capaz, al año, de recordar aquí cuál es una desviación típica, en llegar a la fórmula, bien. Pero que encima sea capaz de explicármelo, mejor, ¿no? ¿Cuántos de vosotros sois capaces de recordar lo que es una desviación típica? ¿No? ¿Y qué significado tiene? Oye, pues nos ponen una desviación típica y esto es como dice el falsario Chef, que es como lo que pones un encastino congelado en la sopa de lata. Es que la gente entra al trapo, ¿no? Bueno, pues el problema que tenemos es que yo no renuncio, yo creo que sí que hay que hacer análisis estadísticos importantes, utilizar las acampuntas estadísticas deben de ser importantes, pero para los aspectos urbanísticos tienen que tener gran capacidad de comunicabilidad. Y con esto el trabajo lo hemos hecho también con el profesor Julián Gaciel, de Universidad Carlos III, que siguiendo la propuesta de Robert Castel, no Castels, Castel, Castel sin ese, sin ese, dice que la vulnerabilidad es una oposición en un diagrama que tiene que ver con la renta y con las redes sociales. Cuanto peor renta y menos redes sociales tienes, más vulnerables eres hasta que estás en exclusión. El que tiene la menor renta y no tiene redes sociales es un excluido. El que tiene buena renta y tiene, además, bastante, y tiene, y tiene buenas redes sociales, incluso pues tiene una renta media y buenas redes sociales, lo cual también crea una situación. En aquel momento la OCDE, en el año 91, hicimos este, en el año 96, hicimos este catálogo por encargo de la OCDE. Feliz Arias, un urbanista amigo nuestro, ¿no?, y que siempre ha estado, fue, siempre ha estado muy preocupado, yo creo que del tema de la participación, la construcción social del espacio, fue el que se inventó los países en Madrid, bueno, ahora ya ha pasado a ser profesor de mérito, porque ya se han jubilado en el ministerio y hemos pasado a profesor de mérito nuestro, bueno, mérito no a Dolores, perdonad. Nos encargó este trabajo porque pensó que, aparte de la variable sociológica, debería haber una variable urbanística, que es lo que vamos a defender. Pero en cualquier caso, había que definirlo. La OCDE planteaba solo dos aspectos, una tasa de paro superior a un 50% a la media nacional, y luego hablaba del nivel de renta. Pero como somos un país un poco católico, aquí no hay ningún informe sobre la renta, ¿no? Alguien tiene, no hay información sobre la renta, o sea, no hubiese costado nada, me tiene una pregunta en el censo, ¿cuánto va nuestro año? ¿No? Eso no existe. Se hace a través de indicadores indirectos, ¿no? Esto es como lo de Gil, aquí alguien ha matado a alguien, ¿no? Este tiene un coche, tiene teléfono, tarjeta de crédito, vive este barrio, debe ser rico, ¿no? Lo mezclamos cuando nos quieren dar datos los del IRPF de Hacienda, que tampoco nos quieren dar nunca, porque eso lo tienen todo. Urbanísticamente, con que nos dicen los datos de Hacienda, yo sería feliz urbanísticamente, porque tendríamos hasta dónde viven los propietarios de los pisos. Sería cogerente, o sea, podríamos decir, este señor tiene 300 pisos en su ciudad y vive en este barrio. Eso es, no, nos daría un plano social, ¿verdad? Yo mataría, casi que mataría por poder hacer este plano, ¿no? O sea, que tendríamos, como en el caso español de un organista, se entró por dos indicadores indirectos, que fue el nivel de estudios y la calidad de las viviendas. Aquí también se aparece que ya éramos arquitectos urbanistas y que parte del problema era físico. O sea, aquí aparecía el alojamiento, que es una dimensión no tan importante como la renta, ni tan importante como las redes. Fijaros que la renta vendría asociada a nivel del plano y los estudios a las redes a las que te encuentras. Si no tienes estudios, normalmente, pues tus redes son menores y la vivienda sería un factor complementario. Bueno, pues el año 90 vino el valor crítico era el 28% de paro. En el 2001, un 21,3%, lo hemos mejorado mucho. El nivel de estudios también ha mejorado mucho, de un 28 al 22,95%. Y las viviendas sin servicio de aseo ya han pasado del 3% al 2%. Como en el año que hicimos hacer el estudio, en 2008, nos parecía que los datos eran muy antiguos, pensamos en incluir una adenda con la población inmigrante. Y después de muchos tantos, decidimos reflejar aquellas áreas que hubiese un 20% de población inmigrante. Esto lo hicimos... Nosotros hacemos las cosas como hacía Ramón y Cajal, ¿no? Ramón y Cajal le dieron el Nobel porque era fotógrafo y pintor aficionado. Y empezó a echar cosas en sus muestras de cerebro, ¿no? Hasta que hubieran dentritas. O sea, hasta que no hubieran dentritas no paró. No le bastaba con que hubiese una o dos desviaciones típicas respecto al espectro básico, ¿no? Quería ver las dentritas. Y nosotros, de alguna manera, somos también fisiólogos o carniceros del espacio, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos que lo que más se parece un plan de urbanismo es el de la carnicería, ese de la vaca, ¿no? ¿No? ¿Qué aparece ahí? ¡Claro! O sea, el que no sabe de urbanismo destroza la vaca. El que no sabe de carnicismo destroza la vaca. El que sabe cómo es la vaca, ¿y nosotros qué hacemos? Capaces de diferenciar el solomillo, del nuevo ajo, de no sé qué, ¿no? Somos capaces de hacer útil el espacio, ¿no? Esa fisiología, ya podemos utilizarla. Entonces decidimos utilizar este aspecto. Bueno, hay un montón de datos que os dejo aquí, que podéis analizar en el informe. No quería ir muy allá. Y luego hay una cosa muy importante que fue que asociamos los barrios en nuestro informe a su forma de crecimiento. ¿Cuál era la morfocología que los sustentaba? Los campos históricos, los ensanches, las parcelaciones periféricas, las promociones públicas 40-60, las promociones privadas 60-75, las promociones públicas que se hicieron después de la transición 75-90, los pueblos agresionados, las parcelaciones marginales, las parcelaciones marginales y luego estas áreas mixtas que hay algunas en las periferias urbanas que no se han visto. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, lo primero que quería decir es que queríamos delimitar barrios. Y la OCD había planteado que los barrios tenían que tener entre 5 y 10.000 habitantes. Nosotros, un poco de acuerdo con Félix Arias, ampliamos la horquilla de 3.500 a 15.000 habitantes, ¿no? Porque me parecía que, en el caso de español, pues bueno, había unas cosas que podían ser de mayor tamaño. ¿Y qué hacíamos? Pues lo primero que hacíamos era coger las secciones censales, cargar los datos sociodemográficos, señalar aquellas secciones censales, que se quedaba en el valor crítico, ver si agrupadas de un mismo sabor, no variedad de dos sabores, o por paro, o por estudios, o por viviendas, tenían un tamaño suficiente como para recoger el tamaño mínimo, ver si tenían continuidad o discontinuidad espacial, porque claro, nosotros lo que queríamos es delimitar espacios funcionales, urbanísticos, sobre las que se pudiese realizar operaciones integrales de carácter urbanístico. Por tanto, que tuviesen ciertas condiciones de continuidad, de continuidad, de continuidad, de emocionalidad, las mínimas posibles, para ser por lo menos capaces de hacerlo. Lo delimitábamos, se lo mandábamos a los municipios, los municipios nos contestaban, y unos que nos habíamos contestado, íbamos a verles a los municipios y dábamos una vuelta por la ciudad y veíamos más o menos los barrios. Y a veces teníamos una entrevista con la gente de urbanismo y con la gente de servicios sociales. Y de esa manera ya hacíamos la limitación definitiva del barrio vulnerable. El barrio vulnerable, el área estadística vulnerable, que son estas secciones, que no coinciden casi nunca con un área urbanísticamente homogénea. Entonces lo tenemos que hacer ahí un poco de entender que se podía quedar un pico fuera, un pico dentro, pero que el barrio tenía que intersectar significativamente con unas secciones censales que cumpliesen eso. Ahora vamos a ver el informe general. Bueno, lo primero que ocurrió es que nos salieron ciento, e hicimos un estudio sobre las cincuenta mil, las ciudades con más de cincuenta mil habitantes y capitales de provincia. De las ciento treinta y nueve ciudades posibles, ciento tres tenían barrios vulnerables. Ahora aquí está la lista de las varias. Lo que fue fue un mal negocio. Porque yo había hecho, habíamos hecho el catálogo del noventa y uno, y bueno, pues teníamos ciento dieciséis ciudades, ochenta y dos barrios vulnerables. Yo hice la cuenta de la vieja, dije un cinco por ciento más de habitantes, un cinco por ciento más de barrios vulnerables, ¿no? Bueno, pues las ciudades habían crecido, habían crecido un veinticinco por ciento, pero los barrios vulnerables habían crecido casi el doble, ¿no? Mi presupuesto fue... Nuestro presupuesto dejó mucho que desear, ¿no? No... Fijaros en lo que es importante. Habiendo controlado todo mucho, se había quedado fuera de esa mejora una fracción muy significativa. Y luego ya, de las poblaciones con población inmigrante, me sabía que sólo cincuenta y nueve tenían barrios con más de 20% de población inmigrante, y salía un total de los otros cincuenta y seis barrios. Aquí tenéis el crecimiento de la población, había sido un cinco por ciento, el crecimiento de la población de la población inmigrante sería un cincuenta y cuatro, y el número de ciudades un dieciséis por ciento. Fijaros que el crecimiento es significativo. Incluso ya en el periodo que esperábamos que no hubiese habido grandes diferencias sociales de ventas, ya se había producido entre el año 91 y 2001 un crecimiento de la desigualdad. Se habían quedado zonas importantes de la ciudad retrasadas. Que es el crecimiento del total. Bueno, aquí tenéis las ciudades y barrios vulnerables, ¿no? Muchas de Castilla y León, muchas de Galicia... pero fijaros como el arco mediterráneo y Madrid concentran ahí las ciudades vulnerables. Bueno, esto también... Esto sí es importante. Estos son un cuadro que están las comunidades autónomas, y esto es el incremento de poblaciones más vulnerables y el incremento de porcentaje de población vulnerable en esa ciudad. Las dos comunidades autónomas de Galicia son Cataluña y Madrid. Son las que en el periodo 91-2001, ¿no? Incrementaron más el número de población vulnerable y además lo incrementaron más hacia adentro, en porcentaje relativo. O sea, empearon mucho más que las demás. Andalucía empeoró mucho en habitantes, pero bueno, relativo. Castilla y León, en porcentaje, que es más fácil, también es una comunidad autónoma pequeña. Solo mejoró Galicia, que además perdió población. Murcia, sí, que pierde población y no pierde porcentaje, no tira población. Ceuta y Melilla, bueno, Castilla y León, se queda ahí, que aumenta un poquito, pierde población total, pero como pierde población en el periodo, pues tiene. Lo que es importante es cómo las ganadoras, parece que son las perdedoras, ¿no? Donde se había acumulado la mayor cantidad entre el 91 y el 2001, ¿no? El porcentaje, realmente, que se dice que hacemos. Bueno, las cuatro comunidades, por supuesto, que tienen más población, que acumulan la población vulnerable, Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. El porcentaje aquí mismo, como ha crecido Andalucía, pero fijaros, como ha crecido Andalucía, como ha crecido Madrid, Canarias se queda como estaba y la Comunidad Valenciana se queda un poquito solo. Bueno, aquí hay otras tablas, el porcentaje del interés. El contexto nacional, esto es lo que hemos visto antes, el nivel de estudio es el 91, el valor de crítico, ¿veis? El nivel de estudio se había mejorado, la tasa de paro se había mejorado, pero no ha mejorado igual. En 2006, la población migratoria era del 7,4. Si hubiésemos utilizado una vez y media, hubiesen salido pueblos enteros de la Comunidad de Madrid. O sea, Caladre se entera, trabajó en entero. Por eso, como lo que queríamos ver en la estructura, hay un despolicial, un fenómeno significativo, nos pareció más significativo, una tasa de paro de 20% que cualquier otro valor. Bueno, quedan unos minutos. Aquí tenéis. Y quiero pasar rápidamente al caso, bueno, las formaciones, ¿qué áreas o qué tipología? Las tipologías que habían incrementado su probabilidad eran las promociones 60-75, eran las que habían incrementado más su porcentaje y su tasa total de habitantes, las paro de vacaciones vistas habían perdido, el disperso también por un tema de ajuste de defensa y tal, la ciudad Jardín. Los casos históricos habían incrementado la población, pero habían disminuido su posición relativa. O sea, que habían mejorado relativamente, aunque habían incrementado la población. Pero hay dos operadores. Y luego, curiosamente, también los ensanches. Bueno, vamos a la Comunidad de Madrid, pero voy a pasar rápidamente a la ciudad de Madrid, porque yo creo que lo que más interesa trata de la neutralización del asunto, del problema. Bueno, esto es las secciones censales que salen por estudio. Los que veis Juego de Tronos, pues esto es el otro lado del muro, ¿no? La M30 es el muro que sujeta y sostiene la vulnerabilidad de estudios, la vulnerabilidad socioeconómica por nivel de estudios. Solo aparece, alguna por aquí, por los bajadores, y algo por aquí por mi barrio, este punto de escape de Tetuán, ¿no? Este barrio que ya Fernando, pues, delimitó el otro día, como un barrio interesante, ¿no? En el que las cosas, las turbulencias, son significativas, ¿no? Estas son las secciones censales por paro, ¿no? No es tan espectacular como la anterior, pero bueno, no deja de ser espectacular, que tan solo tres o cuatro secciones censales de embajadores, conocido como lavapiés, salgan con una tasa de paro sobre la ley nacional. Y aquí es lo más curioso, que es las secciones censales que tienen al menos un dos por ciento de vivienda sin embargo. Bueno, y si no es mucho dos por ciento. Hombre, pues tampoco está mal, ¿no? Esto, como lo hace Madrid, esto es la línea uno de dentro, ¿no? No sabe si la línea uno es causa o efecto, ¿no? De la agrupación de las secciones censales necesarias. Bueno, pues, si vemos, esto ya está en función de los bajos. Estos son los bajos vulnerables, que serían en el año 91. La eliminación de los bajos. Y estos son los bajos que nos salen en el año 2001, por parte de los tres aspectos. Los superponemos, y ninguno se ha redimido. O sea, la redención de aquí, de plata y gascetares, lo han derribado. La redención de Cuña Latina es también unas viviendas que también tiraron. Y en algún caso no es una redención, es que el incremento de población, pues, ha hecho que la sección censal se modifique. Y en este caso, que es la zona esta de Fuencarral, que había unas viviendas también con un plan parcial y que se había quedado. No se ha redimido ningún área en el periodo 91. Y este es el de población inmigrante. Pero lo más interesante es cuando superponemos el de población inmigrante con el de barrios vulnerables. Hay tres tipologías. Población inmigrante, que no viven en un barrio vulnerable. Barrios vulnerables y población inmigrante. Y barrios vulnerables que intersectan con la población inmigrante. ¿Qué barrios intersectan con la población inmigrante? Tetuán, Centro, Vallecas, Prosperidad y Usera. Y algo de Villaverde, el caso específico es de Cristóbal Los Ángeles. Estos son barrios que tienen buena comunicación y son barrios históricos de clase obrera. Barrios donde el tamaño de la vivienda, su propia localización y, sobre todo, son los barrios donde la gente que vivía aquí se ha ido. Y ha dejado esta vivienda. Y la ha ocupado ahora. Luego están estos, que son vulnerables, pero que están ahí. No han entrado los inmigrantes. Estos que son los barrios de la moderación. Meseta de Orca Sur, San Fermín, Entrevías, Palomeras, la Correa Taxista, San Blas. Esto es Fortaleza. Algunas operaciones. Esto es también la zona de Avenida de Asturias, de Enquilla. Espacios donde se hizo esas grandes operaciones de regalojo masivo, de población, de bajas rentas en viviendas de calidad. Que no se puede ir de ahí. Pues no tienen donde irse. ¿Dónde se van a ir que mejor vivan? Esta gente no sube de ahí. Y luego estos, fijaros que aquí es el tema de la lucha, Carabanchel o la ciudad de Los Ángeles. ¿No? Que son espacios donde la población inicial se ha ido y ha entrado la población inmigrante. Hemos puesto la población inmigrante no tanto porque sea un problema, sino porque es la que, como viene sin rentas, sin redes familiares, no tiene dinero para comprarse las viviendas más caras. Se compra las viviendas en el escalón más bajo del sistema inmobiliario. No les queda otra. Ni tienen herencias, ni tienen primos, ni tiene nadie que les dé dinero, pues mi padre es aquí para que les dé pasta, pues se compra la más barata. Pues esto es el mapa que quizá nos podría servir desde un punto de vista de interpretación, como la que propone Alfonso, de qué ha pasado en ese espacio. La prosperidad de esa ciudad, en ese país que todo el mundo ha mejorado, se ha incrementado, se ha mantenido una población equistada en la ciudad central, por lo menos en el periodo 91-2001. Ya sé que tuvisteis otra discusión de si este espacio o partes de este espacio que están siendo identificados como nuevas áreas para el capital inmobiliario internacional. Entre ahí hay algunas tensiones o tendencias. Habrá que ver hasta qué punto escapa de esto. Pero lo que está claro es que en Vallecas no va a haber una operación inmobiliaria significativa. Nadie espera que en Vallecas haya una operación de un mandate chino para actuar en Vallecas, ni una operación como la de la manzana de Canalejas. Y aquí nos hemos quedado población mayor que, por tanto, ha empeorado su posición porque tiene los niveles de estudio y la posición socioeconomia que tenía en su momento, y por los primos tontos, ¿no? Me he quedado de ahí, ¿no? Debo ser el primo tonto, ¿no? Mi primo se ha ido, yo me he quedado. Y luego una población inmigrante que es muy parecida a la operación de que existía cuando era pequeño. Cuando eso era un barrio, de talleres, de obreros, de clases populares, de pequeñas viviendas sin segunda y tercera crujía, etc. Este es, más o menos, el mapa de la situación. No quiero aprovecharme ya más del tiempo porque dan creo que cito minutos. Y, simplemente, bueno, aquí está ya un poco el asunto. Este había algunas cosas que era que entendíamos que era una ascenso al derecho a la ciudad, regenerar una dimensión patrimonial, una económica, una ecológica, se supone que un balance fiscal y económico positivo tiene unas cuentas a largo y no a corto. El derecho a la ciudad, ya hemos dicho que es recuperar la ciudad para recuperar el instituto de ciudadanía de los que vienen de esos barrios. La dimensión patrimonial, en dos sentidos, en la física, pero también en las relaciones que existen en estos espacios, ¿no? No sé si le piso a Ángel la anécdota de la abuela que daba en el techo. Pues está alto, ¿no? Las redes sociales. La dimensión económica, bueno, que esta es un optimismo, que esta es un deseo, no sé si es una realidad, visto lo que está pasando. La rehabilitación es un empleo de mayor calidad, pasar de ser instalador de semiproductos normalizados a un tipo que tiene ciertas habilidades, ¿no? Manejar varios oficios, tener cierta calidad, cierto conocimiento de lo que hace, cómo lo hace. Por tanto, tiene una dimensión, también permite la creación o debería permitir la creación de pequeñas empresas y medianas empresas que actualizan sobre el tejido. La ecológica, pues la primera es que directamente lo que no derribamos es un patrimonio natural, no solo económico, y un patrimonio ecológico acumulado, derribar estos radares a otro sitio, echar escombros, mover mi energía, destruir materiales, destruir trabajo acumulado, destruir un balance energético acumulado y no aprovecharlo. Y luego el balance económico, esto era un informe que hacía el Instituto Externo de Barcelona, y decía que cada 100 euros de simple subvención había defectores de inversión directa, privada y 400 de inversión total, de las cuales se recuperaban por impuestos 96 euros, ¿no? La mayoría era central, la autonomía local, que era muy poquito, pero eso podía ser tan interesante, ¿no? Y luego, bueno, hablando de lo que decía Alfonso, yo creo que sí que hay que actuar no solo en sus barrios vulnerables, y a mí se me ocurría que había cuatro tipologías, varios estructurados en el interior de la ciudad, en los que pueden entrarse con herramientas de rehabilitación subvencionadas por maletariamente los propios propietarios, que tienen la capacidad de colocar sensores, mejorar la fachada, intervenir en los locales, con un poco de ayuda funcional y eso. Barrios infraestructurados a las anteriores son estos barrios que tienen ya unos años, que proceden desde los años 60 y 75, que la familia, bueno, pues tiene una renta intermedia, pero con una pequeña ayuda aún pueden acceder a mejoras, y tendríamos, pues eso que se ha dicho bien, con el balance energético positivo, la reducción del consumo, en un pequeño ayuda, pues se cuadra la operación, ¿no? como una pérdida de subvención, los ahorros capitalizados a 10 o 15 años, más la poca renta o mucha que pueda proyectar un propietario para que su piso esté en mejores condiciones. Estos son los barrios estructurados a las anteriores, estos tienen cierta solución porque al fin y al cabo ocupan posiciones centrales, el problema es que el mercado tiene su vista puestas en ellos, es mediante la expulsión de la población. Eso lo explica muy en Alfonso, ¿no? Como el mercado intenta expulsar a la población. Y luego los barrios desestructurados en áreas periféricas, que son los que tienen muy maravillas, porque eso no tiene ventaja para nadie. El mercado, el meseta nobilero, le interesa, no tiene nada que ganar ahí. Las poblaciones tienen muy pocos recursos y lucen muy poco a actuar. O sea, llevamos actuando sobre esos barrios constantemente. Eso no quiere decir que no hay que actuar, pero es una política de la restitución de la renta. No una política de otro tipo. Es una política que cuesta dinero, no que produce dinero ni que se produce solo. Y nada más, porque teníamos aquí los ceros, el marco jurídico de la del 98, y la metemos a la del 2008. Y bueno, básicamente es como la del 98, y pocas comunidades autónomas la han actualizado, ¿no? Y para empezar, peca el mismo tema. La del 2008 no nos ha creado un marco para intervenir sobre el suelo con el consolidado. Nos ha dejado atados de pies y manos igual, no nos ha dado de ningún mecanismo para intervenir sobre el consolidado, sobre el existente. Nos da como algo que existe y que funciona solo, ¿no? Como lo han hecho abogados, ¿no? Esto es abogados de la Carlos III, ¿no? Que hablan en alemán, ¿no? Que piensan en marcial, que piensan en divino, que no sé no entrar en ellos. La inercia administrativa, la cortina de vivienda, la presión del sistema inmobiliario, que no le interesa otra cosa. El valor de la medida actual siempre es un problema. Ahora, cuando es poco, cuando es mucho, porque es mucho. O sea, es que es una cifra pobres. Cuando el valor inmobiliario estaba muy alto porque no podíamos comprar una vivienda, nadie quería poner una vivienda, que estaba carísima, sabía que no se ha abandonado, no las podías comprar. Y ahora que el valor inmobiliario está muy bajo porque ni tenemos dinero, ni tenemos diferencial para mejorar. O sea, es que no tenemos solución. O sea, a capital todo le viene bien, y nosotros siempre lo viene todo mal, ¿no? Y luego la falta de la cultura de la participación establezca lo que queráis comprar todos ustedes. Y no me quiero aprovechar ya más de vosotros. Y lo que queráis, pues tenemos el avance de nuestro trabajo de investigación, que va más allá, pues lo podéis encontrar en este grupo. Así que creo que esto casi puntual, pues nada. Os habéis planteado en el trabajo aspectos que vayan más allá de la cantidad. Es decir, el barco es vulnerable. Hay más paro, hay más servicio, cuantitativamente hablando. Ahora, por ejemplo, dos barcos que tienen la misma cantidad de paro, la misma ausencia de servicio, están más degradados unos que otros. A mí me parece que es muy complicado. Claro, sobre todo que la masa de intervención era brutal. Pero eso seguro que... O mejor que sí se puede plantear, ¿verdad? Es que es distinta la posición siempre. Que eso, como nosotros somos urbanistas, lo sabemos. Sí, sí. La historia es distinta, ¿no? La posición es distinta. Hay muchas... Pequeñas variaciones, ¿no? Sí, sí. Pero eso hubiera sido muy interesante, ¿no? Porque en base a una misma cantidad... Claro. Observamos grados de negación. Claro, claro, claro. Eso sería... Hubiera sido... No, no, es interesante. Claro, pero esto lo acabamos... No tengo que decir el presupuesto que teníamos, ¿no? Y luego llegamos al final, ¿no? A nivel personal me ha llamado la atención mucho en la... Para los que conocemos la historia del Madrid, porque la hemos vivido, ¿no? Ah, sí. La... La zona de cuatro caminos de Tuván, o sea, la línea, la primera línea de Metro, que ha seleccionado solo cuatro caminos, ¿no? Los dos... Los primeros núcleos obreros en Madrid, cuatro caminos de Tuván y Vallecas. Sí, sí. Vamos, el puente, ¿no? Sí. Son las zonas que presentan... Es interesante. ...como la ubicación entre pobreza, clase obrera, devaluación... de cómo el espacio de la pobreza se crea en un momento determinado. Estamos hablando del principio del 20, final del 19, y esa pobreza continúa, asentada en el mismo lugar donde se creó. No, y sobre todo lo que la línea de Metro igual hizo que muchos espabilados hiciesen más pequeñas y más cutras viviendas, porque había una demanda de gente ahí, para venir ahí. Como el mercado, hay unas sombras... Sí, interesante. Es que cada vez con las hablas de Madrid... Ha, 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 ha...